Celebramos el 13 Bactún esperando grandes cambios, el inicio de ellos está en el campo de la educación, indispensable para eliminar la pobreza y pobreza extrema en que vive gran parte de nuestra amada gente. Ante el alto crecimiento del número de habitantes, el cual ha aumentado casi cinco veces desde el día en que yo nací, nos impide pensar en una solución agraria tradicional. Debemos buscar y encontrar un cambio social donde la población tenga capacidad de formar y administrar empresas con alta tecnología agraria e industrial. El inicio del cambio está en la alfabetización de todas las personas, trabajo encomendado al Comité Nacional de Alfabetización, CONALFA, al cual pertenezco desde su fundación en 1986, representando a un moderno sector privado sumamente interesado en el bienestar de la población. Durante el Bactún, 16 de cada 100 personas mayores de 15 años no sabían leer. El gran cambio se inició con la nueva estrategia del CONALFA, la cual se basa en el apoyo del gobierno central, que siempre ha habido, pero que a partir de ese momento tuvo como principal protagonista al poder local, integrado por los alcaldes y los cocodes. El plan consistió en reducir la cantidad de letrados a menos de 10 personas por cada 100 en 3 años. Y antes del 2018, tener menos de 4 analfabetas por cada 100 habitantes, con lo cual se declararía a Guatemala país libre de analfabetismo. Los gobiernos deben tener metas claras, programar y publicar los pasos a seguir, para lograr que todos los habitantes tengan por lo menos 13 años de estudio, 2 de pre-primaria, 6 de primaria y 5 de secundaria. La melodía de la canción que van a escuchar tiene dos autores ladinos, mi hermano Fernando y yo. La letra es mía. Como irán a continuación, se dan cuenta de que esa melodía y esa letra solo podrían salir de personas con un corazón maya.